Es increíble el poder que le estamos dando en la actualidad a las noticias falsas. Imagínense que el diccionario de Oxford catalogó la palabra fake news como la palabra del año, por un incremento del 365% en su uso. Por eso hoy les traigo las cuatro principales noticias falsas compartidas en 2017, para que no pasemos pena y las dejemos de compartir. La primera noticia falsa más compartida en internet fue la de la mujer que supuestamente se había transformado en zombie para parecerse a Angelina Jolie. Imagínense que se decía que Zahar Tabar, una joven iraní, se había operado más de 50 veces para parecerse a la actriz estadounidense. Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue que en las fotos donde se parecía a Angelina Jolie las habían retocado con Photoshop. La segunda noticia falsa más compartida fue la de la muerte de Will Smith. Se decía que el actor había muerto durante el rodaje de la película Bright en una escena con explosivos. ¿Y ustedes saben qué? El actor está vivo. Tercera. Una noticia falsa muy compartida en las redes hablaba sobre la llegada inminente de un megaterremoto que devastaría México y Estados Unidos 48 horas después del sismo ocurrido el 19 de septiembre. Pese a las alarmas, los expertos no se han cansado de señalar que los terremotos no se pueden predecir. La cuarta noticia falsa más compartida fue la de que supuestamente el gobierno de Islandia obligaba a abortar a las mujeres si se detectaba que el feto padecía de síndrome de Down. Lo que en realidad ocurrió fue que un dato que no es falso se distorsionó. El dato decía que el 100% de los diagnósticos con síndrome de Down, las embarazadas, optaban por abortar. Así las cosas, el mejor antídoto para combatir estas noticias falsas, fake news o bulos es la verificación. Cuando usted vea una noticia en las redes sociales, verifique en Google que otros medios hablen sobre ella. Analice la fecha, analice la imagen porque muchas veces son montajes. Analice también los títulos y no pase pena. Comparta la información correcta y ayudemos a combatir la desinformación. Lo bueno es que ya Twitter, Facebook y Google están tomando medidas al respecto. Hagámoslo nosotros también. Nos vemos en el próximo capítulo para hablar más de fake news.